Bienvenidos al tema número 2, mapa estratégico. Las naciones están experimentando desafíos como el aumento de la competencia, la globalización, la tecnología emergente, las limitaciones de recursos y las consecuencias del comportamiento poco ético. Los líderes educativos reconocen con mayor frecuencia la importancia de centrarse en el usuario del servicio educativo identificando y separando las actividades de valor agregado y sin valor agregado mediante la recopilación de información para la evaluación del desempeño y la mejora continua. Los líderes de las instituciones educativas deben responder estas importantes preguntas. ¿Están las escuelas cumpliendo con su misión? ¿Las escuelas ofrecen valor educativo a sus estudiantes? ¿Pueden las escuelas mejorar sus procesos y crear valor adicional mientras contienen o reducen los costos? ¿Están las escuelas utilizando de manera eficaz y eficiente los recursos escasos como el capital intelectual, las asignaciones estatales, otras fuentes de ingreso, las personas y el tiempo? ¿Existen herramientas de gestión utilizadas en los negocios que puedan ser útiles en la educación superior? La respuesta a esta pregunta es sí y el cuadro de mando integral BSC es una de esas herramientas. El cuadro de mando integral o Balance Scorecard es un conjunto integrado de medidas clave de desempeño orientadas a los resultados, incluidas medidas financieras y no financieras que comprenden el desempeño actual y los impulsores del desempeño futuro. El BSC debe ser un componente de un sistema de gestión estratégica que vincule la misión, los valores fundamentales y la visión para el futuro de la entidad con estrategias, objetivos e iniciativas que estén explícitamente diseñadas para informar y motivar los esfuerzos continuos hacia la mejora. La identificación, comunicación y evaluación de estos indicadores clave de desempeño juegan un papel importante en la planificación estratégica, en la traducción de la estrategia en acción y en la evaluación del desempeño. El concepto de BSC fue introducido por primera vez por Kaplan y Norton en 1992 en su artículo ampliamente citado, The Balance Scorecard Measures That Drive Performance, que apareció en Harvard Business Review. A veces suele suceder que las estrategias planteadas por las organizaciones no son comprendidas por la totalidad de las personas y profesionales que la integran. Ante esto, los mapas estratégicos constituyen una importante herramienta metodológica para comunicar las acciones emprendidas que generan valor de manera clara y efectiva. Un mapa estratégico puede contribuir a que la dirección de una organización como la educativa logre los objetivos planteados involucrando a toda la comunidad académica o grupos de interés, quienes a su vez adquieren los conocimientos y herramientas necesarias para conseguir la meta planteada. El mapa estratégico representa la relación de causa y efecto que hay entre los objetivos trazados y los temas estratégicos para conseguirlo. Cuando estas relaciones están claramente definidas, se podrá comunicar y delegar las responsabilidades a los trabajadores y colaboradores para lograr dicho fin, que se traduce como generación de valor. El mapa estratégico describe de manera gráfica y coherente la estrategia institucional, utilizando para ello las cuatro perspectivas de otro modelo de planeación estratégica, llamado Balance Scorquer. Estos son, primero, aprendizaje y crecimiento. Es una perspectiva enfocada en los trabajadores de la institución, siendo este un activo valioso e intangible dentro de la institución. En esta perspectiva se incluye la capacitación permanente de los colaboradores de la institución, enfocado hacia la mejora de procesos y de la cultura organizacional en general. Segundo, procesos internos. Esta perspectiva se relaciona directamente con la cadena de valor para identificar los procesos críticos e estratégicos enfocados hacia el logro de los objetivos propuestos. En esta perspectiva se incluyen las áreas administrativas y financieras. Tercero, clientes y mercado. Esta perspectiva define la propuesta de valor para los grupos de interés, como son los estudiantes, graduados, otras instituciones, entre otros. Dicha propuesta funciona de tal modo que los activos intangibles puedan generar valor también. Así, cuando los grupos de interés valoran la calidad y los procesos, entonces esta perspectiva se propone describir todos los procesos requeridos para lograr dicho resultado. Cuarto, perspectiva financiera. Se enfoca en el manejo y procesamiento de la información financiera. Esta perspectiva define los resultados concretos en términos financieros tradicionales, pues su orientación principal es maximizar el valor para los accionistas. Un mapa estratégico bien estructurado y coherente permitirá una ejecución efectiva de la estrategia de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!